y amigo, uno justamente de los defensores de Mariano Perroni, que es el coordinador de enfermeros, digo, Armando Maradona, que está sentado también en el banquillo de los acusados, me refiero a Miguel Ángel Pierri. Hola, Miguelo, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día a la mesa. Ahí estamos, siguiendo y repasando los puntos que de algún modo plantean una controversia a la postura de los fiscales en este juicio. Nosotros con Germán, con el PAMPAMONACO durante varios sábados en nuestro encuentro que tenemos, nosotros teníamos que esta pericia podía echar luz a una situación. A todos nos interesa conocer las reales causas de la muerte de Diego. En lo particular, entiendo que pensar que un concilio criminal se pone de acuerdo para matar a Diego, yo nunca lo creí. Bueno, es la acusación del fiscal. Ahora, muy bien, esta pericia realizada por uno de los hombres de mayor experiencia en la provincia de Buenos Aires, en la materia que es el doctor Ferrari, por un lado, controlada por un perito médico, aportado por el doctor Vadim Michalchuk, que es uno de los abogados que también actúa, que seguramente es el PAMPA, con la defensa de Duque. Y realmente esto va a ser más bien el debate. O sea, la acusación siempre se centró en una acción criminal tendiente a deteriorar la salud de Diego que provoca la muerte. O sea, ese homicidio contra el eventual agravado por el que los fiscales pretenden acusar a quienes intervienen en este juicio. Pero esto que está diciendo este médico, que es un médico... Que es un... Ahí se... Esperá, se cortó. ¿Que es un médico, decías? Miguel. A ver, a ver, se nos cortó, se nos cortó. Evidentemente... Este médico, esta pericia forense, determina claramente que Diego sufrió un paro cardiorrespiratorio, un acontecimiento en el marco de un deterioro físico sobreviniente común, normal, y que nada tiene que ver con el tratamiento médico al que estaba sometido por los doctores Luque, Cosachón y la psicóloga. Bueno. Miguel. Hola, hola. A ver. Bueno, se nos va la comunicación. Bueno, cerremos el concepto porque me parece lo importante es que comienzan a aparecer controversias. A ver, ahí te recupero. No. Bueno. Sí. Miguel. Hola, hola. Hola. Sí. Hola. Sí, estaba cerrando vos el análisis de la controversia planteada al respecto de la mirada de los fiscales. No, te decía que... Como viene como viene de Antón Papa recién, esta pericia américa marca el horizonte de la diferencia. Digo, murió en el marco de un deterioro de salud, pero normal, sin acción externa, con una agonía casi fulminante, con un espacio de horas, y no como suerte de una acción criminal que nos fue deteriorando físicamente en el tiempo. Por supuesto que esto los fiscales no lo van a aceptar. Y ahí se habla del debate. El sistema de juicio oral es un sistema de contradicciones. Las partes se encuentran para debatirlo, pero esto fortifica la acción de la defensa. Eso es de allá. Pampa, con respecto al tema de las otras posiciones de los otros abogados defensores, ¿todos coinciden en lo mismo? Sí, exactamente. Más allá de que no presentaron peritos de parte, solo fue el perito de Luque, el perito de Kozachov, que es Vadim Zetschuk, los demás, obviamente, se van a acomodar a esta pericia porque los beneficia. Más allá, insisto, de que los fiscales del Departamento Judicial San Isidro ya salieron a tirar por la borda este peritaje, pero es un peritaje de alguien que es de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y un tipo avesado en la materia. Sí, sí, difícil de refutar. ¿Y cuáles son los tiempos que tenemos por delante en función de lo que se imagina uno podría llegar a ser una resolución de esta causa, Miguel? No, comienzo de juicio oral, planteo de alguna excepción, porque no creo que las hay ahora comienzo, el día 4. Yo me sumo el día 5 porque llegó el exterior el 4, mi equipo va a estar igual el día 4, tenemos casi dos meses de audiencia programados para martes, miércoles y jueves. Situación que está apelada por todas las defensas porque te imaginas que someternos una vez por semana, tres días de juicio continuo, la vorágine de trabajo no nos permite, pero bueno, ya está apelado, todavía no está resuelto la apelación. Inclusive presentamos nosotros, pero el llamado a juicio es el día 4. También creo que la lista de más de ciento y pico de testigos se va a reducir, como en todo juicio oral, yo creo que con la mitad de testigos va a ser suficiente como para poder llegar a un estado de veredicto y de conclusión para un fallo. Y en lo personal, creo que le va a costar mucho a la fiscalía poder plantear, poder sostener y poder mostrar, demostrar en el momento de producir la prueba que hubo un acuerdo criminal con un homicidio o un dolor eventual. Yo creo, además, vuelvo a un principio que el Pampa y yo estudiamos en la facultad mucho tiempo. El acto médico es una obligación de medios, no da resultados. Clarísimo, Miguel, como siempre. No da resultados. Te mandamos un abrazo enorme, querido amigo. Un abrazo. Hasta luego. Chau, querido. Miguel Ángel Pierri. Es...